obviamente bueno, sin embargo en Anahuas yo creo que se dio un proceso bien interesante que no se ha estudiado y es una civilización que al mismo tiempo trató de respetar los potenciales de la percepción para hacer eso los anahuasques tuvieron que renunciar a una religión basada en creencias es decir, su concepto de la religión se basaba en las experiencias, no en las creencias es por eso que renunciaron a algo tan sencillo como, no sé, como la hostia de los cristianos todo el mundo finge que entra en contacto con la carne y sangre del señor pero la verdad eso no es cierto y cualquier católico se da cuenta en cambio si te comes una hostia de peyote si entras en contacto con la carne y sangre del señor eso te lo garantizo, así de sencillo en Anahuas entonces parece que hubo personas que se sentaron en una mesa y dijeron oye vamos a hacer un esfuerzo extra a ver si conseguimos una sociedad donde pueda convivir la práctica chamánica con la civilidad y eso dio origen al nahualismo a su vez el nahualismo dentro de las convivencias civil generó un producto especial que es la tortequidad, así que no se puede desligar la tortequidad del nahualismo el nahualismo puede verse como la práctica individual para acrecentar el alcance de la percepción pero la tortequidad es el medio que favorece esa práctica es la forma de organizar la sociedad a fin de que en lugar de inhibirte pues se os favorezca la práctica, es una cosa muy lógica si también al respecto en este mundo en el que vivimos hay mucha gente que se ostenta de tener o tradición o el conocimiento, la sabiduría y bueno creo que una primera puerta para identificar que esta gente miente es el evidenciarse, porque la gente que lucra o que manipula con la intención de obtener algún beneficio intentando corromper, no es el sentido, no es el nahual, igual como dices esta actitud folclórica del viejito ahí retraído, que nadie conozca, que nadie habla, que se porta mal pues no, no es así, entonces si es muy importante que cada una de nosotros tengamos la habilidad de abrir nuestra mente y de experimentar, porque tanto un anciano nos puede dar sabios consejos como un niño también, entonces abrirnos y experimentar con la intención si queremos algo, lo que decías también, el chaman busca, que es lo que se procura hacer ahorita nos preguntaban también en el chat, que es un gran paso, que ha hecho por ejemplo Brenda Basurto, que antes no recordaba sus sueños y ahora ya los recuerda, pero que sigue también, eso yo creo que nos estimula, para la gente que igual le cuesta el trabajo todo nos cuesta en determinado momento recordarlo, pero cuál es el paso, o sea, qué es lo que se busca fíjate que eso se puede enfocar al revés, quieres dejar de recordar los sueños, pues no hagas nada ves, quieres seguirlo recordando, sigue como va, que va bien es decir, cuál es la opción a no cultivar la conciencia, pues ser un subconsciente y un ser subconsciente es manipulado, el solo hecho de intentar acrecentar la percepción indica que ya tienes suficiente energía y que estás logrando algo el solo hecho de que te preocupes, incluso cuando sientes que no estás logrando nada que estás tupido, que estás estancado, ese sentimiento te dice que estás haciendo algo que estás logrando algo, la mayoría de la gente no lo tiene la mayoría de la gente se siente tan contento como el cerdo en el fan dicho con todo respeto para los sardos y para la gente también, finalmente somos simios y tentatos ahora, qué sigue después de recordar los sueños, sigue recordándolos y va a llegar el momento que empieces a manipularlos, empieces a controlarlos fíjate que, bueno, ya les dije una vez que el padre Saúl cuenta que en las escuelas del México Antiguo una de las cinco asignaturas básicas era sueños y que incluso había todo un libro que era parte del libro sagrado de aquella época y había maestros especializados en sueños una cosa tan sencilla, tan simple, tan obvia, como hacer que el alumno recapitule sus sueños para poder medir por dónde va ese niño si tiene problemas ves, cómo está su ambiente familiar, cómo está funcionando su psiquis algo tan elemental no se practica en la actualidad esa es una enseñanza que nos llega del pasado que tenemos que recuperar la pregunta es, ¿por qué se practicaba en el pasado? bueno, porque la sociedad le prestaba atención al subconsciente aquella parte clausurada de nuestro ser el pariente loco de que habla Carlos Castaneda que está en un cuarto por ahí y nadie lo presenta nunca en sociedad ese pariente loco, hay que cazar ¿sabes cuándo sale el pariente loco? en el sueño en el sueño puedes hacer cada cosa que te avergonzarías de ellos en la vigiliación bueno, pues hay que ver por qué en el sueño puedes comportarte hasta como un animal puedes caerle arriba a una gallina y tragártela entera cruda, viva pues hay que ver por qué en el sueño, yo te sugeriría, por ejemplo si eres cristiano, que analices qué tan cristiano eres en tu sueño porque a lo mejor te convierte en el mismo diablo y ¿sabes qué es lo peor? que cuando tenemos sueños que no son acorde a lo que pensamos en nosotros mismos los clausuramos, los olvidamos los dejamos como si no hubieran pasado y entonces a cada un rato empezamos a acumular neurosis nosotros vivimos un sistema social que es una gigantesca neurosis para ser normal en este sistema tú tienes que ser anormal desde el punto de vista de la energía y eso hay que cambiarlo si, y eso también es esta transformación este ejercicio que hay que realizar a veces es triste el enfrentarse a la vida en una construcción, en una nube prácticamente y darse cuenta y igual nunca termina de conocerse pero una parte que realmente está muy oculta y está muy descuidada es nuestro sueño entonces creo que este ejercicio de recapitulación es bueno es tener esta actividad presente y comenzar a experimentar comenzar a romper esos miedos, esos temores, esas inseguridades también luego también hay proyecciones que se hacen de nuestro estado emotivo de nuestro estado también hasta de salud inclusive y en ese ir proyectando tanto los deseos, los anhelos, los miedos, las inseguridades descubriendo cuál es la característica que emana y cómo poder romper los miedos algo que a mí me gustó mucho y que le tomo aprecio es cómo a los niños en la época antigua se les inculcaba este trabajo y el ir rompiendo esos temores entonces yo por ejemplo un ejercicio así práctico que hice yo le tenía mucho miedo a la muerte de niño y como unos 8 años fácil de los 8 a los 16 años más o menos me la pasaba que hacía una como una parca me perseguía y siempre me mataba y siempre me mataba entonces yo me cansé una vez dije no, si es sueño puedo hacer otra cosa entonces me puso así su pata aquí en la boca y con la voz igual me iba a cortar el cuello y yo me reí y me esfumé y se quedó sorprendido y ya de ahí no he vuelto a soñar nunca más entonces le perdí el temor ¿no? a esto si si hola Luis fíjate que eso que dices es tremendo si nos ponemos a meditar que nos vamos a morir este ese pensamiento hiel a la sangre y claro que le da miedo le da miedo al simio de nuestro ser a la base biológica de nuestro ser pero por otro lado ese pensamiento es de un gran poder porque si vas a morir haga lo que hagas no tienes nada que perder tienes mucho que ganar entonces láncate a la experiencia quien sabe quien sabe que posibilidades encuentres por ahí eh los abuelos han logrado transferir logran transferir su sentido de ser su identidad incluso de cuerpo biológico a otra cosa y esa otra cosa no se puede morir ¿hay alguna cuestión por ahí? si hay algún por aquí un comentario si yo quiero saber además por ejemplo yo soy madre y y me gustaría 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 una idea o se ríe pero de qué manera puedo yo eh ayudarla a que recuerde sus sueños porque tal vez ella no es consciente de que eso es un sueño ¿no? la mejor manera es que trabajes con tu propia energía que trabajes tú en ti porque eso se va a reflejar en ella este no trates de influir deliberadamente sobre su visión del mundo porque por muy delicada que sea la percepción que tú le quieres transmitir finalmente es tu interpretación no es la de ella este por muy similares que sean las vidas de ustedes dos ella tiene sus propias experiencias tiene las tuyas y puede que estés anulando una experiencia de ella por poner una tuya así que trabaja con tu propia energía eso se refleja en los demás recapitular los sueños es una cosa absolutamente elemental tú te levantas por la mañana seguramente y te lavas los dientes bueno antes de lavarse los dientes hay que recordar lo que uno sueña es decir es una cuestión de higiene no no es nada ni siquiera espiritual ni una gran práctica es higiene elemental ahora si realizas esa práctica una y otra vez empiezas a acumular energía es decir empiezas a impedir que tu energía se disipe en temas oníricos por lo general vamos por la vida cargando un montón de preocupaciones pero no nos damos ni cuenta de que están ahí porque son chiquititas están por levado al umbral de conciencia pero esas preocupaciones van cambiando la vida te pongo un ejemplo a medida que un niño crece o que tu hija crezca va a empezar a acumular sugestiones del ambiente al llegar a cierta edad ella va a pensar y va a creer que es cosa bella que su objetivo en la vida es convertirse en una madre pues eso es influencia eso no nace de adentro ni mucho menos el objetivo de un ser perceptor es seguir percibiendo eso es lo básico este ya lo demás son este influencias culturales que se van pegando con lo cual no estoy diciendo que sea un mal objetivo esto estoy diciendo que es una influencia cultural si ella quiere ser libre por supuesto tiene que salir de toda influencia para que haga cosas con total deliberación este entonces después que recapitulas tus sueños cada mañana al despertar tienes que hacerlo rápido porque se olvidan enseguida en dos minutos ya te olvidaste si si no estas atento si lo que me pasa es que tal vez despertando no lo recuerdo pero conforme va pasando el día ajá regresa caen solos ajá bien eso no vale vale que intente recordarlos ok porque lo que se esta buscando es ser deliberado tener voluntad que te caigan por la cabeza pueden caer contaminados con otras cosas y entonces empiezan a a generar unas sensaciones que crees que es la religión que crees que es la creencia de la mayoría de la gente es acumulación de su conciencia básicamente es eso escarpa detrás de un creyente y vas a ver que hay miedos le llaman amoreno pero hay miedo este vas a ver que hay intereses egoístas le llaman también amor le siguen llamando amor yo le pido cosas a Dios porque lo amo mucho ¿ves? y yo amo mucho a Dios por eso no digo por eso mi oso siquiera ponerlo en duda no voy a hacer que me aplaste la cabeza se me da miedo este si si y uno tiene que salirse de eso porque es una programación que esta en el ambiente es social ya a los 3, 4 años uno incorporo una lengua y con la lengua que incorporaste todas las creencias que dieron origen a la lengua hay que tener cuidado con eso si ahora bien respecto a la pregunta de que se hace después de recordar los sueños primero recuerda que sigue tienes que seguirlo recordando eso no se acaba nunca lo siguiente es tratar de controlarlo cada vez más llega a un punto en que controlas tanto tu sueño que tu decides si vas a despertar o no y donde vas a despertar y ahí cambia todo eso lo cambia todo al principio da mucho miedo porque por primera vez te haces responsable de tu ser incluso te viene una te viene una serie de ideas como entonces yo decidí venir aquí de donde vine quien soy realmente empiezas a recordar cosas rarísimas y este llega el momento que decides o no eh dar un salto mortal del pensamiento y caer en otro mundo este es el tipo de tema que a los antropólogos les hace cirrear los dientes porque no se atreven a hacerlo simplemente por eso si tu te atreves a hacerlo vas a descubrir que la distinción entre el sueño y el estar despierto solo está en la mente también nos preguntan acerca de ha llamado la la atención sobre temas de enfermedades psíquicas contemporáneas que es la bipolaridad o la esquizofrenia en relación con este con estas prácticas de de percepción entonces estos trastornos pues no son bueno modernamente se les denomina así somos seres humanos y desde nuestros orígenes no hay ese tipo de de afectaciones eh